Atacar las principales carencias de la población debe ser una prioridad para los presidentes municipales y no destinar los recursos para crear monumentos con los que únicamente se beneficia la imagen del servidor público, destacó el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo. Lo que nos va a ayudar a mejorar la condición de vida de la gente es atacar las carencias de la población y esas carencias están en el área educativa. El Ejecutivo Estatal recalcó que el rezago en la entidad se refleja en que más de 700 mil personas no terminaron la primaria, por tal motivo es urgente continuar con el proceso de creación de infraestructura educativa. El recurso adicional que tenemos a partir del rezago de infraestructura educativa es un problema severo por el número de escuelas en mal estado o simplemente que no hay. Aureoles Conejo se comprometió a trabajar en conjunto con los gobiernos municipales y federal para solicitar el apoyo de la comunidad migrante en la creación de proyectos educativos en beneficio a las comunidades con mayor rezago. Para Cuasar TV, César Hernández.